Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y estamos en Coq Senior. Bueno, bueno, guerraza, guerraza como las de antaño, como las de que hacen afición, de las de que hacen que te vuelvas a enganchar al Clash of Clans, de esas que estás 17 horas mirando el iPad, contando con los dedos, contando con las manos, haciendo palotes en la pared. ¿Cuántos plenos llevan ellos? ¿Cuántos plenos lleváis vosotros? ¿Dónde se pueden sacar estrellas? ¿Dónde no se pueden sacar estrellas? Tremenda guerraza que hemos vivido en Coq Senior para vivir o sumar nuestra, ya se van borrando las rojas, llegará un momento que sean todas verdes, ojalá, para vivir nuestra guerra número 29. Guerra 29 seguida en líneas verdes y eso no lo hace cualquier clan. Empezamos a creernos que somos medio buenos y además, cuando te marcas una guerra, una guerraza, insisto, contra uno de los mejores clanes que hay de guerra en la comunidad hispana, como es Ecuador, pues hace que todo sepa muchísimo mejor. Voy a poner, voy a intentar narrar o voy a intentar ponerle voz a esta guerraza porque de verdad es increíble lo que hemos vivido. No sabéis, voy a intentar de verdad enseñaros un poquito porque al final a falta de, fijaros, a falta de 3 minutos, que es cuando atacan a, me voy a quitar de medio, me quito de medio para que lo veáis bien. Sí, ¿no? Sí, pero aquí no, pues hay un poquito de frotas. ¡Adiós, majetes! Bueno, Lord Feder, número 2 de Ecuador, ataca a Paladín a falta de 3 minutos. Fijaros que en 3 minutos se hicieron 5 ataques, ¿vale? El resultado final fue 109-107, pero a falta de una hora para el final de la guerra, no se habían hecho muchísimos ataques y el marcador más o menos era 94-104 para Ecuador. Es decir, en la última hora se le dio la vuelta totalmente al marcador y se terminó ganando de 2. Hay que decir que Ecuador es un clanazo, la verdad es que son buenísimos, buenísimos, buenísimos atacando. Hemos visto ataques, he visto ataques tan buenos, tan buenos, tan buenos, que voy a hacer dos vídeos de esta guerra, ¿vale? Al final quiero subir una guerra a la semana, pero una guerra de esas épicas. O sea, una guerra súper épica, no una guerra de... subo a nivel 10 o hago la guerra a 200, que son muy buenas guerras. No, no, una guerra épica, de renombre. Y en este caso, Coxseñor y Ecuador son dos clanes que lo merecen. Bueno, vamos a empezar a ver ataques. Al final realmente vamos a ver ataques bellísimos y el siguiente capítulo no es un capítulo al uso de, digamos que un capítulo de guerra. No, no, va a ser ataques creemosos, creemosos, creemosos. O sea, ataques de verdad de lo mejorcito que he visto en mi vida. Y fijaros que hoy directamente ya voy a empezar con este pentalaba brutal de Steve Ale contra Marco Lomedi. Hay que decir que me ha sorprendido muchísimo, muy gratamente, punto uno. Habíamos todos, todos habíamos oído hablar del clan Ecuador, de un clan realmente muy, 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 muy fuerte en guerra, ¿vale? Con muchísimas guerras ganadas, de un nivel altísimo. Pero una cosa es verlo o saberlo y otra cosa es realmente enfrentarte a ellos. Lo primero que me voy a quitar de medio para que veáis el ataque. De hecho, lo voy a volver a poner, si os parece. O sea, una cosa es que te lo digan y otra cosa es verlo. Para empezar, tienen unas aldeas súper complicadas de desmontar. De hecho, nosotros perdimos muchísimos ataques intentando desmontar sus aldeas. TH9 realmente súper estudiadas. Hemos aprendido que nosotros al final realmente necesitamos mejorar un poco nuestras bases porque al final tuvimos muchísimos ataques de desgaste de ellos, tuvimos que hacer muchísimos ataques donde nos quedábamos en 85, 95%, pero realmente no conseguíamos hacer el pleno, ¿no? Y cuando al final tienes estas aldeas, hace que el contrario tenga que quemar muchos ataques y por lo general, pues, muchas guerras las ganas al final casi en defensa, que no en ataque, ¿no? Que luego en ataque ellos son tremendos. Fijaros, un pentalaba brutal, así, fresh, total, ¿vale? Contra una aldea, pues, bastante interesante. Hay ataques de verdad hermosísimos. Ataques de estos que dices, guau, ya sabemos por qué un clan es bueno y por qué un clan es buenísimo, ¿no? Y en este caso, los ataques del clan Ecuador, pues, la verdad es que me han entusiasmado. Es decir, o sea, hay ataques tremendamente hermosos y tremendamente con una ejecución brutal. Bueno, pues, esta guerra, este tipo de guerra realmente, pues, hay que intentar hacer una planificación especial. Es una guerra de 40, ¿o era? O de, perdón, de 50 contra 50. No, no, era de 45, ¿no? Ahora la miramos. Era una guerra muy amplia, muy grande, ¿vale? Y al final, realmente, en este tipo de guerras tienes que estar muy, muy pendiente del iPad, de donaciones, de a ver quién ha atacado, de quién no ha atacado, de si es mejor ir cerrando, no ir cerrando. De hecho, Pablo Pei, ya sabéis que es un crack, hizo, pues, me parece que fueron 12 o 13 plenos en esta aldea, ¿vale? Pues, al final, tiene muchas aldeas y otras que, al final, realmente, por tiempo o por más, pues, se tuvo que ejecutar. Ahora, también es increíble la labor de Kaori, que estuvo 17 horas conectada en esta guerra, atacando y organizando. Al final, Kaori es la persona que en el clan lleva la organización de guerra, las deep lists, realmente, el diciendo quién ataca a quién, qué es lo que se necesita en cada momento. Y, al final, pues, oye, de esto es digno de alabanza y darle la enhorabuena desde aquí por el trabajo brutal que hizo en esta guerra. Y que, al final, pues, oye, todo esfuerzo da sus beneficios o su recompensa. Y, al final, pues, la recompensa fue que, pues, pues, fue esto, ¿no? Cómo se estudiaron realmente los ataques, cómo realmente íbamos haciendo o marcando, nos iba marcando el camino, nos iba diciendo ahora tú, ahora siguiente, para realmente el tener el control o parar, no ataquéis todavía, vamos a esperar un poquito, veamos a ver qué hacen ellos. Es decir, cómo ir marcando el tempo. De hecho, vamos a hacer un capítulo especial, haremos un capítulo especial pronto de cómo se organiza un clan, ¿vale? Porque ha cambiado mucho esto. Antiguamente se organizaba un clan de una manera diferente a las que se organizan ahora. Antiguamente se captaba en el chat general, ¿no? Y ahora allí solamente se busca novia. Antiguamente no existían line, no existían las deep lists, no existían los clanes específicos de guerra. En fin, si queréis un día hacemos un especial de cómo se hace una guerra o de cómo se organiza un clan de guerras, ¿vale? Cómo se capta, qué es lo que se busca, qué es lo que hay que hacer. Y en este caso, pues, le pediré a Pablo P, incluso a Kagori, a ver si me ayudan. Y en un día entre los tres intentamos hacer una pequeña entrevista y intentamos hacer un pequeño resumen de cómo se hace, ¿vale? Fijaros estos ataques realmente que estamos viendo. En este caso, un Queen Walk eterno. Antes de empezar con el Fly, Aldea Brutal es un muy medio, ¿vale? Es decir, además un muy medio potente, ¿vale? Con las defensas muy altas de la defensa de JRG y, bueno, pues, cómo Ecuador poco a poco se va haciendo con la aldea. En este caso, a Mar. Deciros que plenos arriba también hubo, ¿vale? Hubo bastantes. Vamos a poder ver ahora un par de ataques también de Cox Senior, ¿vale? Y, bueno, pues, fijaros, en fin, vamos a dejar, voy a dejar cuatro ataques, perdón, cuatro ataques importantísimos, por favor, el vídeo de mañana, que de verdad os aseguro que son de lo más bello que he visto en el canal, ¿vale? O sea, y este año, de hecho, al final realmente, al final de año me he propuesto hacer un top 5 de ataques, de lo visto aquí, el top 5 de los ataques del canal, ¿vale? Y realmente hay alguno, estoy segurísimo de que hay uno, por lo menos, que va a estar en ese top 5. Entonces, importante os tito para mañana para acabar la segunda parte de este ataque. Bueno, pues, aquí está otro pleno para Ecuador. Deciros que, bueno, pues que al final realmente fueron 31 plenos para Cox Senior y 30 plenos para Ecuador. O sea, que no está nada mal, con un porcentaje de destrucción de 93 y de 90. Bueno, la guerra fue de 40, ¿vale? Que os había dicho antes de 45, de 40. ¿Qué más? Vamos a ver el ataque al 23. Venga, vamos a ver algún ataque de los nuestros, ¿vale? En este caso, el de Hacha, que también fue un pleno brutal. De hecho, no lo vamos a ver, esto lo vamos a ver mañana. Vamos a ver dos ataques de este lado. El primero va a ser el de Esquimal. Brutal Esquimal al 18, a WM. Esquimal para el que yo ya lo sabéis que es Pei. Y bueno, pues fijaros que es una aldea bastante rara. Muy rara. Muy, 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 muy enrevesada. Donde las tropas se pueden ir derecha o izquierda. Muy fácil. Es decir, hay que limpiar muy, muy bien y si no se te va. Fijaros por dónde entra Pei, que entra ahí directamente buscando la reina con los magos y, en fin, sacando el castillo. Hay mucha gente que ahora va a decir en comentarios, no, esa aldea es muy fácil y cosas de estas. Pero bueno, pues me gustaría que, de verdad, que atacaseis este tipo de aldeas, aldeas brutales. Yo me hice dos ataques por encima del 90%. No conseguí ningún pleno con Lalo. De hecho, uno de ellos no lo plené porque fallé con una sanación. Y bueno, pues no pasa nada. La verdad es que no pude aportar mucho a esta guerra. O sea, bueno, aporté bastante, pero que no pude sumar o no pude cerrar dos aldeas. Y bueno, fijaros cómo después de esta limpieza de reyes y de castillo, está Pablo buscando entrar en todo momento para tirar una ballesta. Y ahora ya, pues sin ballesta, sin reina, sin castillo, pues empieza con toda su piara. Y al final realmente es que a Pablo le gusta muchísimo atacar con muchos, 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 muchísimos montapuercos. Y al final realmente a veces te da miedo, ¿no? Parece que para el espectador que está viendo esto dice, madre mía, Pablo, es que una bomba y hace que el ataque se te vaya fatal, ¿no? Fijaros, esa bomba o los esqueletitos mismo, ¿no? Y al final realmente lo tiene muy bien diseñado. Fijaros cómo ha peinado con sanaciones toda esa zona para que no haya ningún problema. Incluso se guarda globitos para el poder destruir esos esqueletitos al final terminan matando todos los puercos, perdón, las montapuercas. Terminan matando los esqueletitos y luego al final incluso con globos y duendes a limpiar. Atacazo de esquimal, atacazo de Pei, brutal. Y lo que sí vamos a ver ahora es un ataque maravilloso porque además hay dos ataques iguales. Master Pei con su cuenta grande, Pablo Pei, hace un ataque similar. Pero vamos a ver el ataque que finalmente da la victoria. Y a falta de, pues de a falta de qué, de menos de un minuto, a falta de menos de un minuto, de Punisher hace este atacazo. De Punisher un crack, un jugón, un bruto de esto, ¿vale? Hace este atacazo. Fijaros, es una aldea máxima, ¿vale? No es un ataque de tres estrellas, pero no se buscaba en las tres estrellas. Sabíamos que dos estrellas nos daba la victoria, con lo cual se buscaba en la seguridad. Y al final lo he puesto porque hay un detalle realmente bonito, de lo cual nos viene muy al pelo, ¿vale? Desde aquí darle las gracias a Q, a Tim, a Killer y a Heiler que nos mostraron este tipo de recurso, ¿vale? Y es que al final ya lo estáis viendo ahí, tres dragones, esos tres dragoncitos, ¿vale? Y al final este ataque ya lo hemos visto en el canal, como limpiar con el Queen Wall tranquilamente, bastante bien. Ahí falla con los rompe muros, le tira dos más. Limpiar muy bien, muy bien, muy bien una esquina, hacer que entre los reyes tranquilamente para, en ese Queen Wall eterno, matar la reina y todo lo que pueda ser. Fijaros ahí, como no se pone nervioso ante esa inferno y con esa rabia mata la reina y esa inferno, aprovechando también el poder del centinela. Y bueno, pues poco a poco se va haciendo con la aldea. Bueno, el recurso que me encanta de este ataque, que lo vamos a seguir viendo hasta el final, pues es esto, ¿vale? Como ha limpiado muy bien ese lateral, ha despejado fenomenal entre las 12 y las 9, por así decirlo, entre las 12 y las 10. Como ahora hay que limpiar de 1 a 3, que en este caso lo hace con boleros, sale el castillo, muchísimos castillos con duendes y con valkirias en el equipo de Ecuador. Con Baby Dragon, por supuesto, mezclando así tropas veloces y tropas tierra-aire, como puede ser el Baby Dragon, y que daba mucho incordio. Fijaros como ahora, una vez limpio todo lo que es la zona de las 3 de la tarde, pues lógicamente las tropas van a rodear. Este tipo de aldeas son muy complicadas, porque al final realmente hace que una estrella sea muy fácil, porque da mucho porcentaje a este tipo de ataques. Pero hay que llegar al centro, hay que intentar entrar a ese ayuntamiento, y eso no es fácil. Ahí fijaros que además está el ayuntamiento pelado, pero con 4 teclas. En este caso ya hay un 56%, vamos a dar la pausa. Ya está limpio toda esta zona, veis que está limpia toda la zona, y ahí está el recurso para sacar la segunda estrella. 3 dragoncitos que van a volar, vamos a ver, 3 dragones que van a volar al centro, todavía tienen hielo, van a levantar todas las trampas. Master Pay lo hace muy bien porque lanza un globo y unos esbirritos al principio para levantar todas las minas de rastreo antes de los dragones, pero ahí está. Segunda estrella para The Punisher que da la victoria a Cox Senior, ¿vale? Este es el ataque, para mí, el ataque más heroico. No el más bello, por supuesto, es un ataque heroico. Fijaros que además había, pues entre miembros de Cox Senior y miembros de Ecuador, pues había temas pendientes, se conocían de la antigüedad y había temas pendientes por solucionar. Y bueno, pues cuando repetimos que a veces Supercell hace que se encuadren las guerras para poder solucionar pequeñas redes. Sencillas. Así que nada, hoy lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Hemos visto muchísimos ataques, hemos visto ataques muy, muy, muy interesantes, pero cuidado porque mañana en el segundo capítulo especial de esta guerraza, os voy a enseñar cuatro o cinco ataques que son brutales, ¿vale? Y que merecen la pena realmente el verlo, ¿vale? O sea, ataques crema, 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 crema. Mientras me despido, voy a poneros un ataque más, pues ya os digo que hay material en esta guerra para llenar un par de capítulos o tres. Es decir, es de estas guerras que además te ves todos los ataques, los disfrutas y dices, bueno, pues al final quien gana solo puede ganar uno. El empate es muy complicado, podía haber ganado cualquiera de los dos, de los dos clanes, ¿vale? Gracias a Dios, o bueno, para nosotros que ganó nuestro clan Coxenior y así engrandeció la racha, pero oye, darle la enora buena a Ecuador porque hizo una guerraza, pudo ganar perfectamente, tuvo muchísimas oportunidades para ganar. Ellos tenían además una desventaja de un par de ayuntamientos, ¿vale? De un ayuntamiento 10, un ayuntamiento 11 o dos ayuntamientos 10 o algo así, pero bueno, también nosotros teníamos dos ayuntamientos 8, es decir, que al final pesábamos más o menos igual, no es excusa realmente en este tipo de guerras que puede ganar cualquiera, ¿vale? No es ni excusa ni es una ventaja porque al final realmente arriba quedaron aldeas con una estrella en THs 11 que al final realmente marcó la diferencia, ¿no? Con lo cual, guerraza por parte de los dos clanes, de verdad, chicos, de estas guerras de las que estás, no sé, o sea, yo no me acuerdo cuando fue la última vez que pasamos los 45 personas del clan conectados la última hora, donde el chat corría como si fuera el chat general antaño, todo se iba rápido, las peticiones volaban, no podías donar, quien ataca, organizando, teniendo que, en fin, o sea, el line ardía, stickers más, tal, por aquí, por allá, darle las gracias también a Brian de Envy Us que aportó en esta guerra también su plenito, bueno, en fin, o sea, gente, amigos del clan, brutal, una guerra de las más importantes que había esta semana en el mundo Koch, y bueno, victoria para Koch Senior, 29, ¿dónde nos llevará la racha? Por cierto, muchos estáis preguntando que al final Koch Senior se quedó vacío, que durante un tiempo estuvo vacío y más, 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 bueno, tener en cuenta que realmente estamos, de momento, organizándonos, llevamos 29 seguidas, pero hacemos también la captación para Koch Junior, hacemos guerras en Koch Junior, luego nos vamos con amigos que hacer guerras a otros clanes, entonces estamos haciendo dos semanales en Koch Senior y dos semanales en Koch Junior, ¿vale? Con lo cual, realmente, por favor, un poquito de paciencia, también es imposible realmente captar a todas las peticiones, el poder realmente captar a todo el mundo que quiere entrar en Koch Senior, nosotros invitamos a la gente a que venga, que nos pregunte, a que haga guerra con nosotros, pero realmente no podemos hacer una guerra de 50 con 20 o 30 personas nuevas, porque es inviable y porque es realmente, técnicamente, imposible controlar todo eso, ¿vale? Así que, por favor, un poquito de calma, os dejo, eso sí, por favor, todos que me estéis preguntando, el line de MasterPay, ¿vale? para que podáis poneros en contacto con MasterPay y él es el que hace la criba, os mandará seguramente a Koch Junior para las primeras guerras y para probaros, ¿vale? Y luego, pues bueno, poco a poco para arriba. Así que, sin más, me despido, mañana, la segunda parte, mañana unos ataques de lo mejorcito que hemos visto y os van a encantar. Hay una cosa, hay una cosa maravillosa, maravillosa, para estar en el top 5 del año. Así que, sin más, darle a like, compartir, enseñarlo a todos vuestros amigos, a vuestros enemigos también, a las canteras y más, 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 y me despido. Adiós, adiositos.